Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial, no hicimos ninguna campaña marketing, recién estamos empezando y la verdad que estamos muy contentos con la repercusión que tiene sobre todo en medios y en los clientes el producto. Creemos que esto de aplicar innovación y mezclar clientos minería con real estate, la verdad dio un golpe de prensa más fuerte de lo que esperábamos y está rebotando mucho por todos los medios, también gracias al trabajo de la ANCHI de prensa acá, que trabaja con nosotros hace muchos años, pero la verdad se está viendo muy bien. Y ahora vamos a empezar a ver un poco más en detalle de qué se trata. Estamos hablando de la nueva generación de edificios, nosotros basamos nuestra línea de edificios sobre estos tres pilares, que es ecología, tecnología y ahora agregamos el concepto de criptominería. Agregamos, porque esto que les decía de que los edificios llaman NEXT, porque año a año, a medida que lancemos uno nuevo, vamos a ir sumándole los atributos tecnológicos o modernos que aparezcan y se puedan implementar. Este, por suerte, ya es el tercer edificio de nuestra línea. Para nosotros, el inicio fue hace casi seis años, que hicimos el edificio de Sanchez Bustamante y la Sera, que ya está terminado, entregado y ocupándose. El segundo es a cuatro cuadras de este, PAPA 900, que también se está entregando ahora dentro de 30 días. Y nosotros nos tomamos casi un año para buscar cada terreno. Para nosotros, la búsqueda de terreno en los NEXT es un elemento clave, porque buscamos algo que cada vez es más difícil, que es buscar vistas abiertas a espacios verdes o a pulmones verdes. En el primer caso, tenemos enfrente del CENIC, que tenemos toda la vista abierta, que en pleno centro es difícil de lograr. En el segundo, frente a los bosques de Palermo, PAPA 900, hay una cuadra y media o dos de CEL, que todo el mundo debe conocer. También con vista abierta. Y el tercero, que es el de ahora, ahora van a la ubicación, también tiene toda una vista verde que llega hasta el río. Pero la verdad que cada vez es una ciudad tan urbanizada y tan creciente como Buenos Aires. Es un desafío más importante lograr encontrar terrenos con vista abierta. Nuestra línea, además de tener estos tres ejes, tiene cuatro pilares. Y dentro de estos cuatro pilares, que son arte, tecnología, sustentabilidad y diseño, vamos a escalonar y encolominar muchísimos atributos que hacen que el producto sea un producto diferencial. En primer lugar, este puntualmente es un proyecto que desde el punto de vista urbano creemos que va a ser bastante interesante, porque trabajamos con la arquitectura del estudio MSL, que nos vamos a presentar después. Acá está Manuel Micelli, uno de las dos personas, y Juan Micelli, el otro arquitecto, está de viaje, está a Barcelona, pero ahora vamos a tener un video de presentación. Pero está en una esquina, una cuadra de Pampa y Libertador, con un edificio bastante arquitectóricamente llamativo enfrente, con lo cual va a quedar una esquina bastante importante y de alto impacto. Como verán, con una arquitectura que no es tradicional, nosotros justamente elegimos este estudio de arquitectos porque es un estudio de firma que busca hacer proyectos diferentes. Nosotros creemos que en UNEX la forma de resaltar en un mercado tan competitivo como en la Argentina, con una economía tan difícil como la que estamos viviendo, es hacerlo a través de hacer las cosas distintas y un poco mejor. Nos parece que esta arquitectura refleja muchas de las cosas que nosotros queremos hacer y ahora lo vamos a ir viendo más adelante qué quiere decir. Y por último, todos estos atributos que además de ser casi únicos, te diría, en el mercado, todos estos juntos que vamos a detallar, además están en un precio de los cenarios. La ubicación, como les decía, es Pampa y Libertador, todo el mundo conoce una cuadra para adentro, Pampa y Migueletes. Es Migueletes y Pampa a la esquina, son triple frente sobre Migueletes y doble frente sobre la calle Pampa, lo que nos da 23 metros hacia un lado y 18 que te permite jugar con una arquitectura para hacer cosas distintas. Cuando hicimos los primeros NECs, que eran el edificio más chico, porque estamos probando este concepto de cómo funcionan todos estos atributos, los hicimos un poco más pequeños para ver cómo reaccionaba el mercado, al ver que la reacción fue tan buena, bueno, ahora estamos pasando a casi 5.000 metros construibles, que ya es otra escala, y con la intención de seguir creciendo a medida que vemos que el producto tiene aceptación en el mercado. Para los que no conocen, esto muchas veces sobre todo para gente de afuera, está la zona de Bajo Belgrano, a nuestro criterio como desarrolladores, y siento que nuestro otro edificio está a cuatro cuadras de acá, la zona de Bajo Belgrano, Pampa, Libertador, perdón, entre Pampa y Figueroa Alcorta, y hasta Monroa y Libertador, ese cuadrado es una de las zonas más interesantes de Buenos Aires, en términos de edificios, de calidad de edificios, de gastronomía, de accesibilidad, de espacios verdes, en fin, se dio una conjunción de factores que hizo que hay muchísima demanda, y están apareciendo cada vez más proyectos de categoría en la zona, y nosotros invertimos hace dos, tres años en la zona, y ahora lo volvemos a hacer porque vemos que la zona sigue creciendo, y seguimos apostando a esta zona. Puntualmente hablando de este edificio que vamos a hacer, NextPampa 2.0, y el nombre de 2.0 justamente es porque la versión tecnológica es más avanzada de la versión anterior, responde a una unidad de nueve pisos de altura, con 32 unidades, no hacemos bonambientes, son todos entre dos y cuatro ambientes, esto es un poco para darle categoría de rendimiento, con dos penthouse, dos locales comerciales en planta baja, y dos subsuelos. La decisión de hacer dos subsuelos, es una decisión desde el punto de vista económico mala, pero desde el punto de vista de calidad del producto, buena y necesaria, para que todas las unidades puedan tener una cochera, por lo menos, o dos, que es lo que requiere un producto de esta categoría. En cuanto a los atributos que les contaba, ahora vamos a empezar a detallar qué es las cosas que vienen a incluir, qué hacen que NextPampa 2.0 sea un producto distinto. Para empezar, arte. Las fotos que ven son de los edificios anteriores, son fotos reales, en todos los edificios anteriores elegíamos un artista reconocido, que esté a punto de ya ser difícil de adquirir para estarlo, porque son muy caros, que ya están exponiendo en Miami, en Berlín, en distintos lugares, para que intervengan tanto partes de la fachada, hall, señalética, lobby, una serie de lugares, haciendo que además de que tengas una firma dentro de tu unidad, dentro de tu edificio, tengas un proyecto más lindo. Como esta es la versión 2.0, acá estamos incorporando el concepto de arte digital y el NFT. Cuando vos te compres un departamento en este edificio, también vas a ser dueño del arte digital y el NFT, que eso no voy a crear ahora, porque en un rato van a hablar la gente que va a ser la curaduría de arte, Finisterre Arte, que está acá conmigo, que van a ser una presentación exclusiva, dedicada a todo lo que vamos a hacer desde el punto de vista de arte digital en este edificio. También hacemos espacios comunes, señaléticas, lobby y demás, como decíamos, pero acá va a ser con pantallas y con cosas digitales, no con arte tradicional. En cuanto a tecnología, realmente le ponemos casi todo lo que le podemos poner, y casi todo me refiero a innovar bastante. Hace seis años fuimos uno de los primeros en poner los famosos porteros virtuales, que son los totes de seguridad, hoy los tenemos probados, que andan muy bien, ya no digo que son un estándar en Buenos Aires, pero se están masificando cada vez más, porque realmente bajan mucho las expensas, bajan los costos y mejoran la eficiencia, así que eso lo estamos repitiendo. Además, estamos poniendo wifi integral en el edificio, botón antipánico para cocheras, cerraduras biométricas con wifi, en el primer edificio pusimos las biométricas comunes, en el segundo de Pampa pusimos las que tienen wifi, que te permiten cambiar el código del celular, con lo cual si estás de viaje lo podés cambiar remotamente, y en este tercero estamos poniendo cámaras con portero visual al celular, con lo cual vos desde cualquier lugar del mundo que estés, cuando tocas tiempo en tu unidad, ves quién es y podés abrir o no abrir desde tu celular, y te queda el registro filmado aquí en esta parada en la puerta de tu departamento. Esto es algo que siempre decimos, a medida que va avanzando la tecnología, le vamos poniendo lo que sigue. La salvadura probablemente la tengamos que comprar de acá un año, un año y medio, con lo cual si sale algo mejor, probablemente lo incorporemos. Porque el avance de la tecnología es exponencial, y por la experiencia de la venta de los dos anteriores, ya aprendimos que no hace falta vender con algo puntual y taxativo, porque después terminamos entregando algo mejor de lo que habíamos dicho. Domótica integral, acá es exactamente lo mismo, nosotros cuando empezamos el primer edificio de la línea, pusimos una pequeña pantalla que controlaba algunas cosas, esto lo vamos mejorando cada vez más, con la intención de cada vez automatizar y automatizar más el departamento, esto también lo damos como parte de la unidad, y también está incluido en el precio, pero creemos que hoy ya tener estas tablets que permiten controlar luces, aire acondicionado, cortinas y demás, es algo que ya no, para nosotros es estándar, debería ser estándar, no lo es en el mercado, pero me parece que es casi una obligación para un departamento que pesa a su point para los próximos 50 años. Sustentabilidad, y acá sí voy a hacer tal vez un capítulo importante, cuando hicimos el primer edificio, hicimos una apuesta con la sustentabilidad, la sustentabilidad mucha gente lo ve desde el punto de vista de marketing, de hablar de edificios verdes o sustentables, o para hacer una autopromoción de eso, pero nosotros la verdad que le encontramos además de eso el valor real, y el valor real aplica varias cosas. Primero, todos nuestros edificios van con iluminación de LED para tener bajo consumo, eso ya es, sí, es un estándar de la industria, pero lo que no es un estándar de la industria, nuestros edificios tienen paneles solares que abastecen el 100% de la iluminación pública de todo el edificio, y además le ponemos baterías que con los paneles solares te dan 24 horas de luz continua. Entonces, cuando en enero de este año fueron los cortes de luz y los apagones en ciudad, si ustedes pasaban por el edificio NEX, era el único de todo el barco que estaba iluminado al 100%. Iluminado al 100% incluye ascensores, montavehículos, popas de agua, termotanques, todo funciona. Entonces, hoy por eso, como está el tema de las tarifas de luz, como está el tema de los subsidios, la suba a los precios, la crisis económica, nos parece que ya no es más solamente un claim de marketing a hablar de sustentabilidad, nos parece que hoy vos a la gente darle un edificio que la expensa te baje sensiblemente, que no tengas cortes de luz, y que si las tarifas de luz se disparan, vos no veas el impacto derecho en tu bolsillo, me parece que es un valor importante y es parte de la modernidad. Eso te afecta o te mejora las expensas. Pero también le pusimos precalentadores solares de agua. Esta fue otra apuesta, que cuando incorporamos el primero, no estábamos seguros de cómo le iba a funcionar, pero es esta cosa que les digo, cuando uno innova tiene que tomar riesgos, y tomamos el riesgo de hacerlo, y la verdad que nos fuimos gratamente sorprendidos, el agua de tu departamento, de tu unidad, te baja entre 45 y 50 grados calentado por sol, con cero consumo. Eso es algo que realmente nos sorprendió, incluso a nosotros mismos, felices de hacerlo, lo replicamos en el segundo, y lo vamos a replicar en este también, porque lo que te hace es, esto te disminuye tu factura de luz de tu unidad, lo otro te disminuye la expensa, esto te factura la de tu unidad, con lo cual también es, no solo marketing, sino que es muy relevante, tener los precalentadores solares de agua. Después, por el tema de aislaciones térmicas y acústicas, trabajamos mucho sobre esto, sobre las calidades, nosotros no queremos, siempre cuando decimos a nuestro director de obra, no queremos que los edificios de NEC no golpeen la pared, escuchen el vecino, o escuchen los tacos de la persona que está arriba, que a veces en Buenos Aires hay edificios de gran categoría, que tienen esos problemas y esas debilidades, para nosotros, primero desde el punto de vista de calidad, eso no puede pasar, y segundo, es otra calidad de aislante térmico y acústico, que al mejorarte el balance térmico y acústico, te hace que con buenas aberturas y buenas losas, vos puedas tener mejores condiciones térmicas, y menos consumo para aire acondicionado y consumo para calefaccionado después. Además, estamos dando incorporado también el edificio, con el sistema de aire acondicionado incluido, que esto es algo que no suele darse en el mercado argentino, o sea, estos departamentos ya vienen con refrigerados incluidos dentro del precio, y esto es lo último, que también es una novedad bastante disruptiva, tenemos jardines en altura, y acá voy a ampliar un poco. Cuando los arquitectos nos presentaron el proyecto, nos vinieron con esta conceptualización de jardines en altura, y preguntamos, ¿qué es jardines en altura? Y es, la loza del edificio, si la ven, primero de atrás se la ven mostrar, para ver la pantalla. Si ven las lozas estas, tienen más de 40 centímetros. Estas lozas, de los balcones, tienen un sector que tiene un jardín, con tierra, con pasto, y jardín verde. Entonces, hoy, sobre todo post pandemia, que los productos inmobiliarios se reestructuraron mucho, y que las demandas cambiaron, hoy la gente te pide expansiones, te pide balcones, te pide espacios verdes, esto pasa a tener protagonismo. Los arquitectos que nosotros tenemos en este proyecto, que son MSL, como les contamos, que ahora van a hablar, ellos tienen una cabeza muy de arquitectura europea, y hoy ya los edificios verdes en el resto del mundo son casi una tendencia que no tiene vuelta atrás, sobre todo post pandemia, y esto lo que vos vas a permitir es que vos estés en tu habitación, y en el balcón, además de tener un balcón para una mesa y grandes espacios, vas a tener un jardín donde sentarte en el pasto, y conectarte con la tierra y con el verde. Esto no es simplemente un ascendero en el jardín, sino es un jardín en altura, con sistema de riego por goteo, y especies autóctonas hechas por una paisajita, que crecen con muy bajo mantenimiento. O sea, nosotros queremos dar la sensación de que por más que tengas un departamento, si vuelve a haber una pandemia, vuelve a haber un encierro, o simplemente querés disfrutar de tu unidad de otra manera, tengas un pequeño jardín donde sentarte y conectarte con la naturaleza. Volviendo a donde estábamos, diseño. En diseño, la verdad que tratamos de hacer, incorporar la mayoría de las cosas que pusimos, empezamos por la arquitectura exterior, al elegir un estudio de firma, no elegimos hacer el típico edificio plano, maximizando la superficie construible, para maximizar el negocio, sino que buscamos una arquitectura diferencial que haga que desde el punto de vista arquitectónico nos estemos orgullosos del producto. Interiormente, las cocinas vienen totalmente equipadas, con cocinas con mitocerámicos, con barra, con todo lo necesario para hacer. Los baños, nosotros les llamamos baños hoteleros, que eso quiere decir que tienen las duchas como respaldes, 40 por 40, con el peso de gotas de lluvia, los espejos son táctiles, con leyes y sensores de desembañador, los sanitarios son amortiguados, las agriferías son de diseño, tenemos unas rajas lineales para desagote, en el caso de que haya bañaderas o tinas que desborden, vos no tenés cuenta, pero te da una pequeña línea metálica, el agua desagota y no te moja todo el baño. Next es una cantidad de detalles, uno atrás del otro, que hace que vos tengas un producto de diseño, que en pequeñas cosas, vas viendo cómo conformás un producto entero. En cuanto a espacialidad, tratamos de trabajarlo mucho, sobre todo en espacios amplios, no queremos que sean reducidos, muchos lugares de guardado, las puertas piso a techo, las aberturas toman un rol muy protagónico, y van desde el piso hasta la vía, con lo cual cuando te parás en la esquina, ves desde el piso de vidrio hasta arriba, te da una espacialidad, y una dimensión, y un disfrute de la unidad, que es absolutamente distinto, a las típicas ventanas rectapulares, que tienen la mayoría de los edificios de la ciudad. Esto como siempre les digo, cuál es el desafío, es que todo esto es muy costoso. Entonces el desafío como desarrollador, es hacer encuadrar todas estas cosas dentro de un precio razonable, y es el desafío de la marca Ness, que tuvo, tiene, y va a tener por delante siempre, porque siempre le vamos a seguir manteniendo un precio razonable, con mucho trotipo ahí. En cuanto a la batería de amenities y servicios, que son los espacios comunes, o que tiene el edificio, acá me cojo un poco para que lo puedan ver, justo lo estaba tapando, acá como desarrolladores, hicimos una concesión, que es poner todos los amenities en el piso 9, eso que hace, que como desarrollador, uno no pueda vender el piso 9, pero a la vez te da mayor calidad de vida, y uso para todo el resto del edificio. Entonces arriba, en altura, tenemos el rumpo con piscina, con vista a toda la ciudad de Buenos Aires, 360 grados, solario, también con todas las vistas, parrillas y comedor gourmet, también el piso 9, en plata baja, tenemos un zoom, y un patio inglés verde, que te genera un segundo espacio, para que pueda haber dos eventos en simultáneo, de dos familias distintas, gimnasio, obviamente, y ahora sobre todo después de pandemia, también es necesario, y acá empezamos con cosas, algunas un poco más modernas, Mailbox, que es un concepto muy americano, en Argentina todavía no se está viendo mucho, es un espacio, en el lobby, que permite que vos, las empresas que hacen envíos online, puedan entregar 24 horas un paquete, a través de un buzón mecánico, que el paquete queda del lado adentro, y vos cuando entras con tu huella digital, y una cámara, retiras los paquetes 24 horas, y no tenés que estar en tu casa, para recibirlo. El segundo punto es, también pensando en el futuro, y pensando en un edificio, que va a tener que estar ahí implantado, por lo menos 50 años, el espacio de carga para autos eléctricos, muchos dirán, hoy los autos son pocos, pero yo les aseguro, que en 10 años, los autos eléctricos van a ser muchos, y si lo tenés que hacer en ese momento, ya está, porque tenés que salir a reformar. Entonces, la innovación se piensa, antes de que las cosas pasen, y no después de partir. Tercero, Mike Sherry, hoy la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y el mundo está, cada vez más, masificando, lo que es el uso de bicicletas, para movilizarse, y los gobiernos están incentivando el uso de bicicletas, para temas de naturaleza, de medio ambiente, de ecología y demás, con lo cual el emprendimiento va a contar con bicicletas propias, que a través de un sistema, con tu huella, también sacás la bicicleta, una bicicleta brandeada, con una marca de edificio, la usás libremente, y después la devolvés, como parte de los amenities, y por último, y acá llegamos a la pregunta, más importante, obligada, casi todo lo presente normalmente, es con instalación de criptominería. Esto es, tal vez, el punto más disruptivo del edificio, y lo que generó tanto revuelo mediático, en las últimas semanas, porque es el primer edificio del mundo, que tiene instalación de criptominería, dentro del edificio. A ver, ¿qué es esto de la instalación de criptominería? Lo primero,